Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar de parálisis del sueño. O bien, como más lo conocemos a este tipo de trastorno, se me subió el muerto. Así lo expresamos. Es la sensación que queda cuando uno llega a tener un evento de parálisis del sueño. Generalmente, pues hay estrés, ¿no? Puede durar de uno a tres minutos generalmente, pero en algunas ocasiones, pues puede prolongarse hasta diez minutos. La persona queda inmovilizada, siente miedo, ansiedad, desesperación y siente una opresión aquí en el pecho. Sí, realmente como si tuviera alguien encima que le está presionando con su peso. Sí, le cuesta trabajo entonces a respirar, porque siente la opresión, siente que alguien está encima. Muy pesado, ¿no? La persona, pues, siente que se le sale el corazón del pecho, lo que llamamos taquicardia. Así mismo puede experimentar algunas alucinaciones, que pueden ser auditivas, visuales, táctiles, olfativas, ¿no? Olfativas es el caso cuando dice a la persona, y olía como azufre. Bueno, si es que esa alucinación trae ese tipo de experiencias visuales, la gente dice, bueno, pues, estaba yo dormida boca arriba, entonces me percaté que iba entrando alguien a mi habitación. Oí el ruido cuando venía subiendo las escaleras, y después oí el ruido cuando movió el picaporte, y luego cuando rechinó la puerta, en fin. Eso es lo que llamamos alucinaciones auditivas, visuales, porque decimos, vi cuando abrió la puerta que había una gran luz, o una gran sombra, lo que sea, ¿no? Y vemos la sombra, decimos, y después de pronto sentí que me apachurraba, ¿no? Que me aplastaba, que se trepó encima de mí. Sí, lo que decimos, se me subió el muerto, ¿no? Pero estamos viendo, ¿no? Realmente que no tiene nada que ver con lo paranormal. Generalmente nos quedamos con la idea, y no, no la aclaramos, ¿no? Incluso cuando lo platicamos, pues la gente se muestra sorprendida, o bien dice, a mí también me pasó, porque le pasa a muchas personas, realmente, esta situación, pero hay que asociarla directamente, no con lo sobrenatural, con los espantos, o con cosas así místicas, ¿no? Es una situación que nos pasa, dentro del plano de la normalidad. Entonces, pues, por eso le decimos que hay alucinaciones auditivas, oímos el ruido. Ruidos que, desde luego, no son reales, son imaginativos. Visuales, porque vemos ahí la sombra caminando. Táctiles, porque sentimos que nos presiona primero con las manos. Olfativas, porque, pues, percibimos en la alucinación un olor. Extraño, ¿no? Quizás fétido, no sé, o a flores. Según el caso, ¿no? Pero es lo que sucede. Entonces, esto es algo que le acontece a la humanidad, ¿no? Y, bueno, aquí en nuestra... Nuestra cultura, en nuestro folclor. Decimos así, se me subió el muerto. Bueno, ya vimos, vamos a ver que en otros países tiene otros nombres, ¿no? Cuando buscamos alguna referencia, bibliografía, algún dato, algo... Para explicarnos, encontramos otro tipo de expresiones, ¿no? Como el síndrome de la bruja vieja, algo así, ¿no? O se me subió el demonio, cosas parecidas, ¿no? Porque sí, realmente sí es aterrador, ¿no? Y eso hay que irnos a las estadísticas, ¿no? Qué tan común es. Que a veces queremos que nada más a nosotros nos sucede. Luego, pues, nos apena comentarlo, porque van a pensar que deja mucho que desear nuestra cultura, nuestra formación, o bien nuestra masculinidad, ¿no? Entre el 30 y el 50% de la población mundial experimenta por lo menos una vez en su vida este fenómeno. Este fenómeno se presenta varias veces en cortos periodos, ¿no? Entonces, cuando así sucede, ¿no? Si es, de vez en cuando, ¿no? Eventualmente. Bueno, pues, decimos, es normal, ¿no? Porque ya vimos que es mucha la población que experimente este tipo de sensación. Pero ya cuando ocurre varias veces, decimos, pues ya hay que considerarlo como un padecimiento, como una patología. Y está asociado a una deficiencia neurológica, inclusive puede ser un problema psiquiátrico, ¿no? Bueno, psicológico, psiquiátrico. Según el nivel, ¿no? Nivel de compromiso en el cual nosotros, pues, no lo hemos podido resolver. Ahora hay que comprender una cosa, ¿no? Porque dice la persona, pues sí, se me subió el muerto, entonces, los que estamos escuchando, le decimos, bueno, ¿por qué no te moviste? Para tumbarlo, ¿no? Quitarlo. Y dice la persona, pues no, no lo podía hacer, no me podía mover, estaba paralizada. Paralizada. Y sí, hay una explicación, ¿no? En la parálisis del sueño hay una disminución de la fuerza muscular. O sea, cuando estamos dormidos es entendible que no hay, pues, actividad con los músculos voluntarios, ¿no? Esto es para que durante el sueño no nos demos de golpes, ¿no? Con los sueños que estamos teniendo. Sí, o con las pesadillas, ¿no? Como que se desconectan los músculos para que nosotros no podamos mover los pies, patear, manotear, que nos podemos lastimar, golpear contra la pared, contra la cama. Entonces, pues, como esto ocurre, cuando recién estamos durmiendo, empezamos a dormir o bien antes de despertarnos. Pues sí, si es en la mañana, pues la mente, el cerebro, digamos, despierta primero. Los músculos siguen adormecidos, el cuerpo sigue paralizado, vamos a llamarle así, pero más bien está como desconectado, ¿no? Como que aún no puede mover las manos. Por eso es que dice la persona, pues, por más que le hacía la lucha de tumbar, mover ese fantasma, ese espanto, ese muerto, lo que sea, ¿no? ¿No lo lograba? Pues sí, definitivamente la persona, su cerebro estaba despierto, pero su cuerpo dormido. Todo eso sucede cuando casi despertamos, ¿no? O cuando recién estamos durmiendo en esa etapa. Y pues como sucede este fenómeno en ese preciso momento, pues no nos podemos mover. ¿Sí? Estamos semiconscientes, digamos. Bien, pero hay que atender esto, ¿no? Porque la persona se siente muy alarmada y además hay la presencia de una situación nerviosa incorrecta, ¿no? Los nervios están padeciendo de mucha ansiedad, de mucho temor. Aparte del que origina el tipo de padecimiento que estamos nosotros ahorita describiendo, pues la presencia en sí ya tiene una disminución en lo que se refiere a facultades y emociones nerviosas, ¿no? Está muy alterado. Bien, entonces recordemos que en la apariencia del sueño hay disminución de la fuerza muscular. Esto se experimenta cuando se está entre despierto y dormido. Así. Es una fase del sueño anterior al despertar. Tiene su nombre, se llama amor. Son movimientos oculares rápidos o REM por sus siglas en inglés. Es una etapa del sueño que es casi, me duermo, casi me despierto. Y ahí ocurre este fenómeno. Entonces, cuando estamos en esta etapa, soñamos y captamos gran cantidad de información todavía de nuestro entorno debido a una alta actividad cerebral. Aparentemente en la apariencia del sueño el cerebro está despierto, pero el cuerpo continúa dormido. Y esta condición es indistinta porque puede afectar a mujeres o a hombres por igual de todas las edades. Ahora bien, por las características que presenta, esta alteración culturalmente se ha asociado a aspectos de tipo paranormal, como embrujos, como cosas demoníacas, que están relacionadas con seres malignos, o personas malignas, o fantasmas, o animales depredadores. Pero bueno, ya vimos que esto es porque padecemos ese tipo de sensaciones que son alucinaciones, ¿verdad? Ocurre, sencillamente ocurre, hay que estar pendiente porque la persona realmente se va alarmando, se va enflaqueciendo, se va alterando en su vida diaria. Porque pues, siente que alguien está haciendo algo, que alguien lo está atacando, que alguien está haciendo cosas brujeriles o cosas así, ¿no? Pero sabemos que esto en realidad es inexistente, ¿no? Es una alteración de mucho desgaste. Puede ser una sensación como resultado de estrés, de ansiedad. Ahora bien, también sucede, ¿eh? Cuando hay una abundante alimentación, es decir, a dormir cuando nos damos el atracón, ¿no? Pues también puede suceder. Pero también puede suceder por la falta de vitaminas, falta de nutrientes. Hacen falta los nutrientes en el organismo, en el cerebro. Cuando hay faltante, cuando la persona cursa con anemia, o sea, pobreza de componentes sanguíneos, pues igual le da este tipo de fenómeno. Claro, aquí esto lo estoy describiendo porque vamos a elaborar nuestra fórmula magistral. Tenemos que hacer la estrategia, ya vimos. Primero que nada, tenemos que utilizar plantas antiasombro, ¿no? Que ya sabemos que son para los padecimientos de filiación cultural. O sea, no está en la nomenclatura médica, o si está, pues está atendida como si fuera un padecimiento donde se dan ansiolíticos, relajantes, sedantes y demás, ¿no? De esa plataforma, la alopatía. En este caso lo comprendemos de diferente manera, porque aquí tomamos en consideración el estilo de vida de la persona que en este caso cena con abundancia, ¿no? Sin medida y pues esto le sucede. Quizás se analiza esto y, bueno, corrige este tipo de hábito que le está causando perjuicio, pues ya, se corrige, ¿no? Bien, si le faltan vitaminas, nutrientes, sus células se están exigiendo y esta es una manera en la cual, pues, están alertando que faltan nutrientes, bueno, pues habrá que aportarlos. Por lo tanto, en la fórmula tenemos que agregar también plantas nutritivas, porque sí las hay, y bastantes. Y de esta manera vamos resolviendo, ¿no? Por ejemplo, también hay que estar al pendiente de que el abuso del alcohol o del tabaco, pues, son desencadenantes. Entonces, la apariencia del sueño se puede convertir en una situación persistente, ¿no? También, ¿saben qué? Cuando los individuos se enfrentan, bueno, una cosa desagradable, un incidente o un accidente severo, ¿no? Se espanta la persona. Se sorprende, ¿no? Se trauma, por supuesto. Y, bueno, por eso es que asocia o bien desencadena este tipo de eventos, este tipo de fenómenos de que se me subió el muerto, porque a veces efectivamente, ¿no?, es impactante ver un accidente, ¿no?, en donde hay fallecidos. O bien puede ser una mascota o un animal que fue atropellado, cosas así, pues, aún así se siente feo, ¿no?, se siente, pues, traumático, ¿no? Y esto es lo que hace que uno esté, pues, padeciendo. También lo asociamos, ¿verdad?, también lo vamos enmarcando, lo vamos agrupando para que tengamos todas las causas, para que si no, no podemos hacer la fórmula, ¿no? Tenemos que tener los síntomas, los signos, tenemos que tener también los factores y, en este caso, también los desencadenantes, ¿no? Hay recomendaciones, ¿verdad?, no perder la calma, bueno, se siente feo, ¿no?, pero ya que sabemos que es una situación que nada tiene que ver con lo sobrenatural, con lo demoníaco, con lo brujeril, bueno, ya entonces hay que recordar y no perder la calma. Hay que cerrar los ojos porque a veces los tenemos abiertos, hay que relajarse, hay que tratar de mover el cuerpo poco a poco para, pues, que se mueva, ¿no?, para que se despierte. Fíjense que un modo que resulta, porque sí, el cuerpo pesa toneladas, ¿eh?, quien le ha pasado esto tiene la experiencia y dice, sí, ni que fuera tan fácil, ¿no? Bueno, mover todo el cuerpo no es fácil cuando uno está experimentando este fenómeno, este tipo de sentir o de, pues, percibir que está el muerto encima, pero podemos mover un dedo de la mano. Sí, de veras que es pesadísimo, ¿no?, movemos un dedo así cuando estamos conscientes y, sencillo, ¿no?, pero cuando uno está experimentando ese tipo de situación, sí, pesa bastante, ¿no?, o sea, está durísimo, o sea, cuesta trabajo, pero una vez que se mueve, ya ahora el cuerpo despierta, entonces podemos hacer eso. Pero, sin embargo, ahí no estamos atendiendo a fondo lo que realmente está aconteciendo, que es problemas de nutrición, que es problemas de ansiedad, el problema del espanto, del susto que experimentamos y cosas así que hay que resolver también, ¿no? Estamos buscando exactamente atender la parálisis del sueño de manera muy apropiada. Entonces, es una incapacidad transitoria, ¿no?, para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario, pues, que tiene lugar durante el periodo de transición entre un estado de sueño y un estado de vigilia. Entonces, puede ocurrir al momento de despertarse o antes de acostarse. Bueno, vamos a platicar de esto porque sí es interesante, sobre todo que si hay solución y hay que aprender, ¿verdad?, cuáles son los caminos correctos. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando, entonces, de parálisis del sueño. Hemos visto, pues, de que realmente es amplio el tema, ¿no?, sobre todo hay que interpretarlo adecuadamente para no malentender, no estar pensando de que es una cosa de que tenemos muchos enemigos, mucha gente nos acecha, todo eso, ¿no?, es parálisis del sueño, no es que se le haya subido ningún muerto, así lo podemos expresar, ¿no?, es válido, pero realmente no va así. Ahora, también tenemos otro tipo de sensaciones, ¿no?, nada más que se nos sube el muerto y que nos presiona y que pesa mucho y que no podemos movernos. También hay sensaciones de movimiento, ¿eh?, como que caemos, ¿no?, a un vacío, caemos y caemos, caemos, y eso da terror, ¿no?, porque lo vemos muy real, como que flotamos, pero luego viene la caída, ¿no?, siempre al final de ir todo feliz y contento, digamos, en el sueño, de pronto aparece un precipicio, un abismo, caemos de un edificio, no sé, son cosas, cada quien, ¿no?, pero a mi manera les explico, ¿no?, que también es lo mismo, es una parálisis del sueño, no podemos despertar porque quisiéramos despertar para no caer e impactarnos, claro, les diré, ¿no?, simplemente es una percepción, no, no ocurre, o sea, no nos afecta, o sea, no estamos en peligro de muerte, ¿no?, o sea, no nos podemos infartar, bueno, para que quede claro, ¿no?, pero sí es mucho sufrimiento, es una postración tremenda porque a veces la gente ya ni quiere irse a dormir o no, siendo adultos no quieren dormir solos, que alguien los acompañe, ¿no?, imagínense a los adolescentes que también les ocurre, bueno, pues la situación igual se presenta difícil, ¿no?, esa es la parálisis del sueño, entonces hay que recordar que durante el sueño el cuerpo se relaja y los músculos voluntarios no se mueven, bueno, entonces, si no lo sabía, esto es para, lo hace el mismo organismo, ¿no?, para evitar que nos lastimemos a nosotros mismos debido a las actividades durante el sueño, lo que estamos nosotros soñando, pues imagínense, pataríamos la cama, el techo, la pared, cosas así, ¿no?, por eso es que se desconectan, ¿no?, pero en ese tipo de transición, en el casi me duermo, casi me despierto, pues es ahí donde ocurre esta situación, entonces pues esto hay que atender, ¿no?, pero que hay que lo que subyace, esto es lo que estoy narrando, ¿no?, de cómo ocurre, que igual hay cada quien, ¿no?, pero generalmente es coincidente, ¿no?, cómo le ocurre, cómo le sucede, ¿no?, pero también hay que ver que la persona tiene un sistema nervioso ya muy agotado, ya tuvo un susto, ya tuvo una sorpresa, ¿no?, imagínense, ese tipo de experiencias de países del sueño, ha ocurrido desde toda la vida, ¿no?, durante siglos, a veces leemos algunos textos clásicos y vemos que pues ya existía, ¿no?, como que la persona caía, giraba, flotaba, volaba, pero después, suelo, ¿no?, bueno, no alcanza a tocar el suelo, fíjense, porque uno le da tanto terror, ¿verdad?, de que va a impactar a, pues, a sonar contra el piso que se despierta, digamos, antes, ¿no?, es un decir, ¿no?, entre comillas, bueno, pues hay que atendernos con plantas, ¿no?, que estén bien conocidas para este propósito, fíjense que hay una planta que precisamente a esto debe su nombre, se llama palo del muerto, se va a decir medio extraño, ¿no?, pero yo, como les explico, pues ya no, ¿verdad?, porque es para atender este padecimiento, es un árbol, la parte maderable es la que se utiliza, por eso decimos palo, ¿no?, la parte maderable, ya ven que de las plantas utilizamos, pues, algunas partes que tienen más propiedades que necesitamos, ¿no?, por ejemplo, utilizamos a veces las raíces, la corteza, la parte maderable, palo, tallo, o bien las flores, o bien las hojas, o los estilos, cualquier cosa, ¿no?, donde esté la mayor concentración del activo que necesitamos, pues, es lo que utilizamos de la planta y punto, ¿no?, en este caso utilizamos las hojas, ¿no?, y se llama palo del muerto, también puedo obedecer a este nombre, a que, pues, sus flores son amarillas, así, digamos, color canario, o también la madera, igual, es un poco amarillenta, ¿no?, como descolorida, entonces, por eso también se piensa que se le dice palo de muerto, pero ya vimos la explicación, ¿no?, que tiene que ver con una de sus propiedades más destacadas de esta planta, el palo del muerto, o palo de muerto, también, tiene más propiedades, pero generalmente se utiliza para la parálisis, sí, porque lo que experimentamos las personas que llegamos a padecer, la padecer del sueño es eso, quedamos como espásticos, como engarrotados, ¿no?, y esto se atiende así, ¿sí?, son plantas antiespasmódicas de mucho poder, ¿no?, de mucha fuerza, entonces lo utilizamos para eso, y funciona muy bien, les digo que tiene más propiedades, ¿no?, pero ahorita estamos destacando esta porque nos estamos encuadrando a nuestro tema para que la gente comprenda que esta planta, por lo menos esta propiedad, está bien estudiada, ¿no?, se ha utilizado desde hace siglos, es endémica de México esta planta, por lo tanto siempre está disponible, o sea, está en México, ¿no?, una planta que es un árbol y tiene otras propiedades, pero principalmente para combatir las parálisis, puede ser de la cara, ¿no?, de un ojo, del rostro, de un brazo, de un pie, cuando uno siente parálisis o experimenta parálisis, pues hay que utilizar esta planta, y vamos a aprovechar todas sus demás propiedades que, pues, destacan siempre, ¿no?, y está claro para nosotros, platicándonos y extendiéndonos el conocimiento y la experiencia, pues está Sinue. Adelante, Sinue, platícanos más. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, y sí, es una planta mexicana, el palo de muerto, de regiones de mucho calor, pero es una planta que regula perfectamente la función de nuestro sistema nervioso. Cuando se encuentra muy alterado, ya no podemos controlarnos, ya escapó de nuestro control, porque quizá ha tenido un coraje muy fuerte, un susto, un sobresalto inesperado, o quizá una tristeza muy grande que no logra superar, no logra asimilar. El cuerpo también lo resiente de manera física, nos lo hace saber que algo se encuentra mal, que no está funcionando correctamente ese sistema nervioso. La apariencia de la piel es amarillenta, es muy pálida, es ojerosa, el semblante es de una persona realmente enferma, ¿verdad?, se retira el apetito, se retira el sueño, hay temblores, muy poca energía. Es una persona muy apática y cualquier ruido, cualquier noticia, por pequeña que sea, nos impacta demasiado y regresan todos esos síntomas de ansiedad, de desesperación, de tristeza, el sueño de querer correr, ¿verdad?, arrancarse el cabello, golpear, bueno, ese sistema nervioso ya no se controla. Necesitamos regresar, darle tono, ¿verdad?, relajar el sistema nervioso, tonificarlo perfectamente para que funcione de manera correcta. Eso lo vamos a lograr utilizando palo de muerto, ¿verdad? En este tipo de personas se acostumbra a utilizar el palo de muerto y se prepara un cocimiento, se le da a beber como agua de uso y entonces las funciones que realiza el sistema nervioso comienzan ya a regular. El apetito también se regula. Puede ser que el apetito, pues, sea muy poco o sea demasiado, porque hay personas que sí, cuando se alteran de los nervios, tienen demasiado apetito. Aquí en esta situación, el palo de muerto regula para que el apetito sea normal, ni muy poco, pero tampoco que sea demasiado, ¿verdad? Y bueno, en situaciones muy complicadas, se puede incluso hacer frotaciones del cuerpo, se tiene que preparar una alcolatura, se colocan 600 gramos de, perdón, 60 gramos de la planta, de palo de muerto, 60 gramos, generalmente es un sobre, en un litro de alcohol y se deja reposar 7 días por lo menos. Puede dejarlo reposar más tiempo, pero con 7 días es suficiente. Y después, así sin colar, ¿verdad? El alcohol se utiliza para frotarlo sobre el cuerpo de la persona afectada, comenzando de los pies hacia la cabeza. No hay que olvidar partes importantes donde el sistema nervioso se concentra. La nuca, por ejemplo, la frotación en la nuca, en la espalda superior, la frotación en las articulaciones, la cara interna del codo, las muñecas, también es muy importante. Y así se va descendiendo. Hay que frotar en el vientre, hay que frotar en las rodillas, hay que frotar en la planta de los pies. Eso de la planta de los pies, la palma de las manos, también es importante. Esa frotación se hace una o dos veces a la semana, se recomienda. Y la persona, pues sí, se recupera bastante después de la primera frotación. Y por supuesto, también tiene que tomar el cocimiento, ¿verdad? De palo de muerto. Sí, cuando se toma es en agua. Ahí se pone lo que es una cucharada sopera para un litro de agua. Se hierve 10 minutos a fuego lento y ya se toma como agua de uso. Y es importante tomarla porque también atiende al hígado. Es excelente para el hígado cuando se ha tomado mucho alcohol, se han consumido muchos químicos también, mucho alimento procesado. Depura perfectamente el hígado, depura el riñón y sobre todo se dedica a eliminar el líquido estancado, ¿verdad? En el caso de hidropecía, ¿verdad? Es un ejemplo. Todos los edemas, toda la retención de líquidos que la persona se hincha demasiado. Esa persona debe de tomar palo de muerto, eliminar líquidos. También es utilizado para sanar heridas, sobre todo heridas purulentas, cuando ya hay infección, erupciones acuosas, ¿verdad? Favorece mucho al estómago cuando hay un dolor de estómago, hay diarreas frecuentes. La persona obra ya con sangre. Ese tipo de personas deben de regular, también desinflamar y sobre todo depurar todo el sistema digestivo. Hígado y riñones también. Y la persona sobre todo se utiliza cuando tiene mucha rigidez articular o mucha rigidez muscular. La persona se despierta, se levanta de la cama como un robot muy tiesa y dice, tengo que empezar a calentar, a moverme para tener un movimiento normal, un movimiento fluido, porque sí, amanece uno muy tieso, muy rígido. Para ese tipo de personas el palo de muerto es una excelente opción, devuelve esa elasticidad, ese movimiento fluido, articulaciones y a músculos, porque relaja la musculatura, ¿verdad? Y la persona ya comienza a sentirse pues más ligera, más liviana. Entonces, si queremos depurar, queremos eliminar líquidos del cuerpo, favorecer al hígado y sobre todo tonificar al sistema nervioso que está muy alterado, debemos de tomar palo de muerto, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, le recordamos que si usted requiere una fórmula, nos llama, claro, con gusto elaboramos su fórmula. Nos es más sencillo nuestra labor si nos proporciona un correo electrónico a donde enviarla una vez terminada. Al correo electrónico que usted nos asigne, que usted nos mencione, ahí vamos a mandar su fórmula una vez elaborada para que usted rápido la utilice. Bien, nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página, es una fórmula general o fórmula del día. La colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible. Ahí la colocamos. Usted puede reenviar a un amigo que no tenga fórmula, a un cercano a un conocido, puede reenviarle el producto, puede reenviarle o puede mandar directamente a su casa la fórmula. O para usted mismo también. En la tienda en línea puede adquirir su fórmula y utilizarla pronto porque le llega rápido. A cualquier parte de la república le llega pronto y además el envío no tiene costo, por lo tanto conviene. Bueno, le recordamos que también tenemos comunicación a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel. También a través de Facebook, el ángel de tu salud de México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de asesoría hervularia, en lo que antes era Puente de Alvarado, ¿no? En la Ciudad de México. Ahora es México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, en el número 42. Segundo piso, despacho 204. Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Teléfono, anotamos el teléfono. 55-5703-0943. 55-5703-0943. Línea de Ayuda Herbolaria, esto es para que usted llame, no tiene oportunidad de salir a la calle. Entonces puede usted, vía telefónica, solicitar su fórmula o solicitar que le envíen su fórmula directamente a su domicilio. Entonces, el teléfono para marcar es Línea de Ayuda Herbolaria. 55-57-64-5950. 55-57-64-5950. El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. De 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en Ecatepec. La tienda de reciente apertura en Ecatepec. Abelín Surgente número 8 en San Cristóbal, centro en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Quedan dos locales de Banorte. Y en Contresquira del Palacio Municipal, anotamos el número telefónico. 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. En la Ciudad de México también, el 5 de febrero. Este es en el Centro Histórico, Ciudad de México. Calle 5 de febrero, número 48. 5 de febrero, número 48, calle Esquina Cormesones. Y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el número telefónico. 55-51-62, 51-21. 55-51-62, 51-21. En Tlanepantla, vamos anotando, ¿verdad? Tlanepantla, Estado de México. Calle Sabotlán número 224, primer piso en Tlanepantla, centro. Recuerde, queda cerca del Mercado Filiberto Gómez. Queda entre Río Lerma y Emilio Carranza y una cuadra de Bodega Urrera. Única tienda. Ahí en Tlanepantla, Estado de México. Teléfono. Pide informes. 55-55-65-72-47. 55-55-65-72-47. Tienda en Cuautitlán de Romero Rubio. Tienda autorizada en Mariano Escobedo número 209. Mariano Escobedo número 209, Colonial Huerto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Suburbano, Estación Cuautitlán. Teléfono 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. Bien, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, ¿no? La fórmula del día. Bien, sabemos que es para paraíces del sueño o cuando expresamos, se me subió el muerto. Es cuando la persona queda inmovilizada, cuando siente miedo, ansiedad, desesperación, siente opresión en el pecho. Como si tuviera, claro, alguien encima. Le cuesta trabajo respirar. Sufre taquicardia, estrés, ansiedad. Sensación de una presencia. Sensación de temor. Esto puede ir acompañado de alucinaciones auditivas, ya las explicamos, visuales, táctiles, olfativas. Hay dificultad para respirar, se siente como asfixia. Dolor y pensamientos de muerte inminente. Sensación de ser tocado o presionado. Sensaciones de movimiento como caer, volar, flotar. Bueno, bueno, pero que después cae uno al abismo, ¿no? Al vacío. Bueno, eso es lo desagradable, porque sí, está bien volar, flotar, pero cuando uno va a impactar. Esta es una sensación nada más. Pues se siente terrible, ¿no? Bueno, vamos a atender lo que subyace, ¿no? Que vimos que hay mucho desgaste nervioso, ¿no? Mucha ansiedad. Es lo que está provocando principalmente. Bueno, fórmula. Guaje Cereal. Germandrina. Gincen de Alaska. Yolo Xochitl. Sinicuiche. Palo de Muerto. Nuevamente, guaje Cereal. Germandrina. Gincen de Alaska. Yolo Xochitl. Sinicuiche. Palo de Muerto. Bien, de estas plantas las mezclamos por partes iguales. Y una vez mezcladas, una cuchara sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Vamos a tomarlo después de cada alimento. Tomamos después de cada alimento. Bien. Ahora, suplementos o cápsulas. Tamarindo Malabar. Omega 3. Aceite de cocodrilo. Istidina con calcio orgánico. Menciono otra vez. Tamarindo Malabar. Omega 3. Aceite de cocodrilo. Istidina con calcio orgánico. De estas cápsulas, tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Ahora, el elixir que estamos utilizando para fortalecer el sistema inmune. En este caso, para fortalecer el sistema nervioso cuando está con mucho desgaste. Para reconstituir, decimos. Reconstituir es importante. Regenerar, importante. Bueno, entonces utilizamos el elixir que contiene tripala. Elixir con tripala. La clave es 18-25. No se lo olvide, 18-25. De la elixir tripala. Pues tomamos un vasito dosficador. A levantarnos también antes de acostarnos. Dos veces al día entonces. Un vasito dosficador a levantarnos. Y otro vasito dosficador antes de acostarnos. Diariamente. Viene la fórmula completa. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman via telefónica. Y así es de que vamos a iniciar. Atendiéndolas. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días, con gusto. Teresa Bonilla Lira. Bueno, a tus órdenes. Doctor Rodrigo, muchas gracias. Con gusto, adelante, te escucho. En abril del año pasado, fui a un lugar en donde según me iban a enderezar lo encorvado. Y me lastimaron. Me oprimieron mucho en las raíces nerviosas. Fue muy doloroso, fue muy impactante. Doloroso y un ruido muy alto, como si fuera un taladro. Pero en vez de punta, fue algo plano. Ahí me oprimieron. Me agarraron muy fuerte del tórax para que no me les moviera. Y ahí me oprimieron muy duro. Y yo me dejé loco pensando en que sí me iban a aliviar. A raíz de eso, yo al mes ya empecé con problemas, creo yo que muy severos. La espalda me duele. Me duele la espalda mucho a raíz de la altura de los hombros. Sí. A veces se me queda el dolor ahí, nada más en ese lugar del lado derecho. A veces se me corre a toda la espalda. Entonces, tengo ya problemas de como piquetes. Ahorita, en las manos, en de repente, en los pies. A mí no me dolían las rodillas. Yo no sabía que era dolor de rodillas. A raíz de ahí, ya me duelen mucho las rodillas. Sí. Se me inflaman en de repente, otra tengo la izquierda inflamada un poco. La planta de los pies, haga de cuenta que a toacito de los dedos, como si me clavaran en de repente un clavo. Piso, me toco y no tengo nada. Me toco la palma del pie y no tengo nada. Pero yo siento ahí el piquete. Sí. Y ya, pasa. No me dura todo el día, nomás es momentáneo. Los talones también en momentáneos. El dolor de talones momentáneos. Sí. Camino muy rígida. Ajá. Sí. Me cuesta como que me cuesta trabajo caminar. Sí. Entonces, a raíz también de eso, no sé, yo estoy muy enojada. Porque arrepentiera de haber ido a ese lugar. Sí. Y no se los puedo comunicar a mis hijos, nada más a de mi hija. Porque yo sé que mis hijos me van a regañar. Sí. Entonces, no sé, luego, bueno, eso por un lado. Pero mi espalda, ay, y siento como si me trajera yo algo pesado en la espalda. Ajá. Y me he pesado y como si algo se me moviera, así, de repente. Ajá. Entonces, ay, doctor, perdóname, estoy un poco, estoy muy alterada. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, este, ay, y de mi vista, de eso sí he tenido un problema de años ya. Pero hoy siento, no sé si es porque estoy muy tensa, no sé, como que ese problema se me está aumentando. De mácula, envejecida. Ustedes, usted ya habló de la mácula, yo tenía que contemplar esa fórmula, pero ahorita, primero esto. Sí. Yo veo su silueta, y usted todo, su silueta, pero su rostro, el centro de su cara, a mí me cuesta. Tengo que parpadear mucho para verle, decir, quizá su rostro. Ajá. Sí. Y veo ya nublado, y de repente ya en las tardes, en las noches, como manchas oscuras, así, en las noches, sobre todo, pues ya con la luz apagada. Y entonces, así, y yo ahorita siento los ojos inflamados, y con, como con una papita de molestia, como cuando se enchila uno a los ojos. Sí. Y ahí se permanece el arborcito, pero así, como que de repente es así, siento sobre todo en el lado izquierdo, ojo izquierdo, y un poquitito de comenzar. En de repente, no diario, en de repente, bueno, ahí, y la visión nublada, la presión alta, pero la presión alta, me están dando la pastilla, pero como yo siento que a raíz de mis enojos y de todo eso, en de repente se me sube la presión. ¿Qué edad tienes? Y colitis nerviosa, colitis, clasplitis, reflujo, comezón en la ingle, una comezón ya de antes, también, y se lo de antes. Pero, ¿qué edad tienes? Desde antes, entonces, no sé, doctor, no sé, doctor. Bueno, no te preocupes más, dime, ¿qué edad tienes? Tengo 69 años. Bueno, ya no te mortifiques. Hasta la patilla sin inflamación. Sí, eso ya lo anoté, no te preocupes. Vamos a hacer la fórmula entonces. Entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos guaraná, maca peruana, carape, albajaque, palo de tres costillas, matarique común. Menciono de nuevo, guaraná, maca peruana, carape, albajaque, palo de tres costillas, matarique común. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, ahora vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos cayena con lecitina. Vamos a utilizar goji, cartílago de tiburón, y glicina con calcio de coral. Mencionamos de nuevo. Cayena con lecitina, goji, cartílago de tiburón, glicina con calcio de coral. Se toma una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buen día, mi nombre es Jaime Romero. Bien, adelante, te escucho. Mire, tengo mi edad de 57 años. Sí. Me infectó una hemorroide, y me la intervinieron quirúrgicamente, y hace dos meses, me dice el doctor que ya sanó un poco, pero que a un lado, a un costadito, es un orificio que es síntoma de una fístula, una fístula, y dice, a lo mejor la intervenimos nuevamente quirúrgicamente, y está drenando un poquito, ya no es nada, me dice que nada más es como un aceitito, que es algo así como un lubricante, que es de una glándula. Y eso me preocupa, porque yo ya no quiero intervenirme otra vez quirúrgicamente, para mí ya no es, ¿no? Entonces dije, voy a intentar el naturismo, y eso es para mí. Sí, eso vamos a hacer, exactamente. Bueno, hagamos la fórmula. ¿Cómo no? Esto es para que cicatrice bien, para que la fístula vaya cerrando bien también, y bueno, desinflame y todo eso que buscamos, que no haya molestia. Entonces, utilizamos, utilizamos gorongor, luego bolsa del pastor. Vamos a utilizar también aire, luego chaga, cúrcuma, también lo agregamos, mangle rojo, enzima, bien, quedó excelente. Bueno, entonces, gorongor, bolsa del pastor, aire, chaga, cúrcuma, mangle rojo, encino. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora, utilicemos suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos azíbar, también la de California con citrulina, ortiga con vitamina D3 también, castañal bravo, menciono de nuevo, azíbar, también la de California con citrulina, ortiga con vitamina D3, castañal bravo. Bueno, pues de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, estamos viendo para qué nos sirve, ¿verdad? El palo del muerto, bueno, ya dejamos de satanizarlo. No tiene nada que ver con el muerto, ni es una planta extraña o mística, sencillamente es una propiedad que tiene del padecimiento de filiación cultural, ¿no? Que se me subió el muerto. ¿Con qué se atiende? Con el palo del muerto. Entonces atiende la parálisis, atiende el nerviosismo intenso, atiende también la angustia, ¿no? Cuando está muy angustiado, muy desesperado, decimos a punto de correr y huir de todo, ¿verdad? Porque la gente ya, bueno, puede atentar hasta contra su vida si no logra controlar esa desesperación. Bueno, pues podemos utilizar esta planta y veremos que resulta excelente, ¿no? También lo utilizamos, esto es de acuerdo a la teoría de las asignaturas, para atender cómo está amarillento, cómo tiene ictericia, ¿no? Está amarillento de la piel, o está amarillento de la parte blanca de los ojos. Tomamos esta planta y resulta excelente, ¿no? La función de hepatobiliar la corrige pronto. Y de una manera sencilla, práctica, utilizamos la bondad de estas plantas que resuelven de manera definitiva, que es lo que buscamos, ¿no? Resolver. Utilizar un solo tratamiento y no esclavizarnos, ¿no? Al tratamiento mismo, sino tomarlo, resolver y ya, se acabó. Bueno, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Símbria, gracias por tu participación. Como siempre es un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de Ojo Mandino. Los premios se encuentran al final de la competición y no al principio. La copa se gana después de mucho cansarse, sudar y sufrir. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.